Música Con ese pañuelo blanco Vienes publicando guerra Y yo como buen vasallo Siento plaza en tu bandera Y yo como buen vasallo Siento plaza en tu bandera Hace un contrato contigo La firma la tiró el mal Testigo fueron los peces De nuestra conformidad Mañana, mañana Lo van a aprender mañana A todos los ojillos negros Lo van a aprender mañana Y tú que el negro lo tienes Te echaste un velo a la cara Comía, me comía Comía, me comía Aquella cachibibita gorda Ya vi que está la confitería Qué motivo te he hecho yo Pa' que me dejó la caña La caña, la caña Bebé, cobo La caña, la caña 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 ¿Quién me la ha partido? ¿Quién me la había partido? Ay, esta camisita prima Mía que yo tenía de luna Agri. Gracias. Quién me la ha partido como Y no me compré una Que maré que yo vi a perder Sentío De cautivar Cautivaron a una mora Y a España se la trajeron Y a España se la trajeron Y en la pila La pila La pila La pila La pila Hay que te querer apostar Tú que te Querías apostar Que yo me pongo prima en la puerta No te dejo nada No te dejo nada ¡Vamos! 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 Dos corales, dos corales Lo que me lleva a tu puesto Me lo encontré paseando Y en el fondo de los mares Dos corales, dos corales Lo que me lleva a tu puesto Me lo encontré paseando Y en el fondo de los mares Dos corales, dos corales Lo que me lleva a tu puesto Me lo encontré paseando y en el fondo de los mares.